Mérida hace historia hoy con el primer centro de orientación a la primera infancia. Un espacio que inaugura el ajuntamiento de Mérida y que no te puedes perder. Vamos a verlo. Y estamos muy contentos porque las infancias de Mérida, sobre todo en situaciones vulnerables, van a estar beneficiadas con este espacio que está precioso. Ahora se los muestro. Las chicas aquí trabajan, se van a presentar y nos van a contar un poquito qué van a hacer acá. Hola, yo me llamo Erika, soy la enfermera y yo voy a aprender y orientar y apoyar a las mujeres embarazadas antes, durante y después del embarazo. Dijimos que he nacido en San Luis y desde hasta cinco años. De cero a cinco años. De cero a cinco años. Se van a dar una orientación de cómo prevenir enfermedades y ayudar a la aplicación de la primera infancia. Muy bien, muy bien. ¿Y esta? Yo soy Leonor. ¡Ay, Leonor! Soy nutróloga de aquí y pues realmente las funciones que vamos a hacer en el área de nutrición, pues van enfocadas a toda esa parte de la primera infancia que abarca desde que el bebé está en la panza, ¿no? Este, atendiendo a las mujeres embarazadas en este proceso de embarazo para guiarlas y tener una alimentación sana y el bebé pueda tener un desarrollo adecuado y también cubrir las necesidades propias de la mujer que pues tiene en función de requerimientos, ¿no? Y pues también apoyaremos y orientaremos a las mamás para poder ofrecerles a los niños una alimentación saludable y que puedan tener un buen desarrollo. Y pues también daremos, ya les tenemos mediciones antropométricas para conocer el estado nutricional de los niños y pues también de las mujeres embarazadas. Perfecto. ¿Cuántos niños se esperan? Pues realmente no tenemos una cifra todavía, pero pues sí, sí hay como que, la población en sí alrededor, sí hay bastantes, hemos ido como que sondeando y sí hay bastante... Hay necesidad de un espacio así. Sí, sí hay bastante. Y ahí no hay una meta establecida, pero aquí hay bases para población abierta y el que gusta y el que gusta y el que interese en la atención y el apoyo, pues aquí nos vamos a tener... ¿Y qué hora le van a trabajar, chicas? De ocho a tres. De ocho a tres. Perfecto. Ahora les brindamos más información. Les agradecemos mucho. y bueno, otro paso por la salud no solo física de nuestras infancias sino también la salud mental porque también hay un espacio de salud mental en el área de psicología que también va a dar apoyo y de la extracción tan importante en estos tiempos a las mamás también perfecto estamos invitados si eres de Mérida aquí te brindamos toda la información para que se puedan acercar muchas gracias nos vemos, adiós estamos hablando de casi 90.000 niñas y niños que están precisamente en estos rangos de edad y de esos casi 90.000 el 60% tiene algún problema en situación de salud por falta de nutrientes el 35% de las niñas y los niños menores de 6 años no reciben una evaluación anual del desarrollo infantil de la primera infancia el 55% es decir, más de la mitad de los papás de las mamás y los papás y de las personas que son tutores de niños de la primera infancia no participan en programas de habilidades parentales o prácticas de criados y hoy con este centro que estamos aquí poniendo a disposición de todas y todos hicimos una inversión de más de 2 millones de pesos para que sea un centro donde no solamente haya infraestructura haya instalaciones sino también haya personal profesional muchos de ellos de los que veo aquí personas que aman la sociedad que protegen a la niñez y que han luchado desde la sociedad civil desde la universidad desde las organizaciones civiles y ahora con este centro de coordinación con nosotros para darle esas oportunidades no solamente a los papás sino a los niños de que tengan un mejor crecimiento 1, 2, 3 muy bonita manera que están disjuntando este martes eso que viene ese corte y que están también